... Las últimas horas se ha firmado un convenio con una empresa de Buenos Aires interesada en trabajar en la ciudad de Catriel, ¿de qué se trata? Bueno, la verdad que las noticias vuelan porque el convenio lo firmamos recién ayer fue un convenio con la empresa Mediatel de Buenos Aires que es una empresa que hace redes de fibra óptica. Como hacía tiempo ya veníamos con un proyecto nuestro de la fibra óptica para la ciudad de Catriel, ayer ya lo encaramos, se firmó un convenio donde ya empiezan los trabajos el mes que viene. Estimada a partir del 15 o 20 del mes que viene ya estarían empezando esta gente, esta empresa con los trabajos acá del tendido de la fibra óptica en forma troncal. César, ¿esto va a tener que ver con internet, va a tener que ver con el cable? Exactamente, esto es realmente una, es la última tecnología que vamos a tener en Catriel y la fibra óptica va a llegar a cada casa, así que la señal de cable, la señal de internet y todo va a ser de excelente calidad. Bien, si bien no podemos adelantar demasiado al respecto, la empresa estaría trabajando ya la semana que viene en la ciudad. Sí, entre el 15 y el 20 están llegando acá la gente con todos los implementos, todo el circo que ellos tienen que armar para hacer el tendido de la fibra óptica. Le pregunto porque en estos días usted había hecho mención en una nota anterior de que se iba a abrir la posibilidad de inscribirse para que aquellos que no tenían, por ejemplo, internet pudieran sumarse. ¿Esto viene sumado a eso? ¿Es distinto? No, 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 lo que estamos abriendo ahora es la gente que tiene teléfono y necesita internet, a ellos sí le podemos dar, no así la gente inalámbrica, porque lo inalámbrico ya lo paramos todo para hacerlo con este proyecto. Si la gente que tiene telefonía y necesita internet, a ellos sí estamos en condiciones de darle ahora. Bien, a través de esta nueva metodología que se va a poner en marcha a partir de mayo, quienes tienen internet van a tener cable y quienes tienen cable van a tener internet. Sí, 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 o sea, el tema va a ser distinto porque no va a ser internet o cable, va a ser internet y cable y próximamente telefonía, va a ser un paquete de las tres cosas. Ahora vamos a empezar con telefonía, digo, perdón, con cable e internet. No va a ser por separado porque va a llegar a la casa la fibra óptica y se le pone un aparatito en el cual va a estar ya disponible cable e internet. De mejor calidad seguramente. Excelente calidad, o sea, no va a tener ninguna diferencia con las mejores interacciones que hay en el país porque esta tecnología es la última tecnología que vamos a tener acá en Catril. ¡Gracias!